El beso del ascenso. Portero español rompe tabúes y hace pública su homosexualidad. Después de que su equipo lograra el ascenso a la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, Alberto Lejárraga, de 28 años de edad, decidió celebrar su éxito deportivo publicando una foto en la que se declaraba abiertamente gay. Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas. Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto. Gracias. Fue el texto del deportista que acompañó con la foto en la que también colocó imágenes con su familia. La imagen se hizo conocida como el beso del ascenso y se volvió viral en las redes sociales. Recibió muchos comentarios de usuarios, colectivos y futbolistas que expresaron su apoyo al deportista.